La regulación no significa intervenir más, significa velar para que realmente las reglas del mercado se cumplan, para que no hayan abusos de posición dominante. Y la reforma va en esa dirección, lo que pasa que es de una complejidad, como usted acaba de decir, muy grande, el poder integrar en un solo órgano, como es el futuro órgano de la competencia, todos los que ahora constituyen el de la competencia, el de la energía, el del mercado de las telecomunicaciones, el audiovisual y otros. El calendario desconozco cuándo va a ser la fecha exacta, pero yo desde luego calculo que antes de final de año deberían estar en funcionamiento. Vamos a velar por que no se produzca y además también decimos abiertamente que quienes tengan la tentación de caer en un tipo de práctica, aprovechándose de una subida del IVA para repercutir ese aumento en consumos que se hayan hecho con anterioridad al 1 de septiembre, que es cuando va a entrar en vigor, tendrán que asumir las consecuencias de esa conducta que es totalmente reprobable. Y desde luego, en ese caso, el Gobierno va a estar en la defensa también de lo que es el interés general, porque lo que yo creo que una economía seria no puede permitirse son ese tipo de prácticas.